Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Miren ahorita, vamos a hacer un video más aquí enseñándoles lo que vamos a tomar de esta cena ahora, ¿verdad? Solo unos dos pancitos cada uno y una taza de chocolate caliente con leche. Eso vamos a hacer, miren, una taza de chocolate caliente y leche. Eso vamos a tomar ahorita en esta tarde y esa va a ser la cena. ¿Por qué? Miren, aquí está el chocolatito, es chocolate de tablilla, aquí se le llama aquí en El Salvador. Es puro chocolate. Allá va la Sonchi. Sonchi. Ale. Vaya, miren, le vamos a echar una taza de leche, ¿verdad? Hay quienes que lo hacen con pura leche el chocolate, ¿verdad? Cuando ya sirviera el chocolate le vamos a echar la leche. ¿Y ahora de todo? Ahorita échale todo el chocolate. Ay, qué guadito. Está recién hecho, entonces. De morgue. Yo hice otra vez, miren, miren. Sí. En el video, pero yo hice tamañas tablillas, quedé una tablilla, ¿verdad? Y quedó puro. Todo, madre. Sí, todo. Para acá, jebín. Para acá, jebín. Como quien dice, no, la alma me va a ir. Uy, me iba a perder patada. Y otra. Ya se siente feliz cuando anda afuera, mira. Como va para allá. Es que hay los otros perritos de allá afuera. Es que se siente feliz cuando anda afuera. Pobrecita, si se aburre estándolo encerrada también. Miren, pues vamos a hacer este videíto y a la vez, donde estemos disfrutándolo, mi gente. Sí, así es. Aquí tenemos pancito, miren. Este está recién salido del orden. Este es el mero pan del Salvador, ¿verdad? Sí. Pancito salvadoreño. Nosotros llevamos todo para que lo vieran, gente. Sí. No para que todos lo vamos a comer nosotros. Para aquí hay para todas. Sí. Y somos seis. A veces hasta las ocho se come su pan crema. Sí. Así que vamos a esperar que sea el chocolate y le vamos a agregar la leche y le vamos a seguir mostrando. Así es. Vaya, miren, gente, le vamos a poner ya la leche. Demela, si quieres. Vamos a seguir ferviendo. Va a quedar rico. Sí. Esto está chiquísimo, el sabor del chocolate. Vieran qué rico hacen el chocolate esta gente. Sí. Tienen el sabor a bastante canela. Y el cogrepone, ¿cómo llaman? Aní. Bien rico el sabor. Vienen, gente, el sabor. Vienen rico. Miren qué rico es esto. Miren, ¿qué es lo que le echamos la leche? Sí. Ajá, ya no queda negrito, ¿verdad? Ajá. Y sin leche queda bien negrito. Sí. Vaya, yo digo que va a estar de servir. Solo que hierva un poquito la leche. Ajá. Y ya está. Sí. El sabor ya está bueno, ¿verdad? Sí. Sí, bien rico está ya. Va. Tiene suficiente azúcar. Y el olor, ¿verdad? La canela, como se le decía. Es también bueno del sabor. Ajá. Ajá. Que sean chiquititas las cositas que dan a cora, pero tienen buen sabor. No, pero no venían a cora. A dos por la cora. A dos por la cora son. Sí. O lo que son chiquitas. Ajá, pero vaya. Ajá. Va bueno. Les vamos a seguir mostrando. Bueno, son más grandecitas las dan a cora. Ajá, la tablilla. Sí, ajá. Pero es como aplastadita, va. Sí. Vaya, miren, gente, hoy sí está el chocolatito, mija. Así. Así nos tomamos el chocolate nosotros acá en El Salvador, ¿verdad? Sí, ya sea con el hecho o el puro chocolate. Ajá. Y hoy sí, miren, ya está oscuro diciendo. Y nos está de tarde, tarde, tarde. No, pero como hoy bien temprano se pone oscuro. Ajá. Y en aquella casa, que sabía que el montón de luces, ¿sabía de dónde es? A ver. Qué bonito te mire el montón de luces. Chille, ve que de verdad, veía hasta por allá bien lejos. En la pared. De aquí, veía para allá. Como aquí sí, el montón de carros que van haciendo fila. Ajá. Ajá. De todos colores. Así es que yo me he tomado el café. Ajá. Así agarró la cacerola y eché. Le voy a... Y si no, se va a amanecer ahí. Y ahora lleno. Va a llegar la Navidad. Ya llegó. Ajá. 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 Vaya, miren mi gente, voy. Sí, miren. Vaya, miren mi gente, ya se sirvió nuestro... Es como algo bien sencillo que vamos a cenar ahora en este día otra vez, ¿verdad? Sí. Pero es rico, un chocolate caliente con leche y un poquito de pan francés. Miren, ahí pueden ver unos tres pancitos, ¿verdad? Una cora, ¿verdad? Una cora, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús, por este rico alimento que ha permitido que hagamos, papá. Gracias, gracias, porque Él es el único que nos ayuda con todo, Señor. Solamente Usted es el único que tenemos, Señor, en todo momento y en todo lugar, Padre. Gracias, Padre bendito, por este sagrado alimento, Señor. Y espero que siempre derrame bendiciones para los que no tienen, Señor. Que siempre provee el pan de cada día para los que no tienen. Para toda nuestra familia que tenemos lejos, Señor. Y no tienen que comer. Provee ese alimento, Padre. Sí, Señor, gracias por estar siempre con nosotros, papá. Gracias por estar siempre a nuestro lado, Padre bendito. Amén y amigas. Buen provechito, mi gente linda, si están desayunando, están almorzando o están cenando. Y buen provechito para nosotros acá. Gracias. Yo creo que no pueden ver oscuritos, gente. No, es que, como les digo, no es de tarde, tarde, ¿verdad? No es de noche. Eso, no es de noche. No, pero las horas ya cambiaron. Es el clima. El tiempo. Baja el tiempo, como ya es invierno. Sí. ¿Verdad? Ya es invierno, pero yo sí voy a comerme un pan ya, miren. En invierno. Con chocolate y leche. Y está la adivinanza, mi gente. Choco mi gato y late mi perro. ¿Qué quiere decir? Que. ¿Qué? Chocolate. Choco mi gato y late mi perro, chocolate. Ajá, 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 vaya. Hay adivinanzas bien bonitas. Ya no nos vemos. Ahí van a disculpar. Ya voy a comprar pocos para poner aquí afuera. Para cuando los agarre la noche en la hora de cena, como bien temprano también, uno no tiene hambre, ¿verdad? Y cenamos a esta hora ya para acostar los tipo nueve o diez de la noche, ya se los ha bajado un poquito. Ajá, ajá. Miren qué rico está este chocolate con leche. Y el pan también. Bueno, gente, vamos a terminar de cenar porque ya no lo vemos. Así es que pasen buenas noches y nos vemos hasta mañana. Hasta pronto. Que Diosito los pibis los bendiga.